... ...que dentro del programa de actividades que tiene programada la zona centro... ...y como dijimos en la rueda de prensa, había varias actividades nuevas, novedosas... ...pero es que merece la pena hacerlas, sobre todo con las mujeres que lo han llevado a cabo. Este es el taller de escritura y lectura y memoria, que se desarrolla todos los lunes... ...abajo aquí en Valcentro, el coordinador es Roberto, que os va a decir lo que consiste... ...y la profesora es Victoria Camacho, ella es la que tiene las ideas y las mujeres que veis aquí... ...todo este ramillete de mujeres que son las que componen el taller, pues es los que han hecho esos trabajos. Pero yo le paso la palabra a Roberto y luego la profe, que ella os diga qué es la técnica y de lo que va... ...y cuál es el trabajo que desarrolla. Bueno, buenas tardes. Realmente esto es una manifestación cultural, que como siempre la Asociación de Vecinos... ...pone especial énfasis. Ahora, el artífice de todo esto es la profesora Victoria, que ella les va a explicar el motivo... ...y el alcance de esta manifestación artística. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Sí, yo soy la profesora y aquí tenéis a todos los alumnos... ...que realmente son los que hacen siempre que un taller tenga vida. En este taller os puedo asegurar... ...que los alumnos son lo más importante, y os lo aseguro. El árbol de la memoria, que es lo que hoy... ...hemos presentado, le podéis echar un vistazo y me gustaría que os detuvieseis, porque se trata... ...precisamente de la memoria de todos ellos. Es algo... Sí, claro, te miro. Es algo muy especial. Son sus fotos. Y toda foto, no sé si os habréis dado cuenta o lo habéis pensado alguna vez... ...pero toda foto no es sólo la foto que se ve, sino la historia que lleva dentro. Ellas han escrito... ...ellas, y también ellos, han escrito sobre eso. Y os puedo asegurar que si os acercáis a leer... ...os vais a sorprender, porque lo que escriben es especial. Parece que no saben escribir... ...o que pensamos que no sabemos escribir, pero os aseguro que no. Todos llevamos una historia... ...dentro, yo se lo digo siempre. Y la historia que escriben a mí, personalmente, como profesora del taller... ...me enseña. Siempre se lo digo a ellos, me enseñáis muchas cosas. En vocabulario, en palabras... ...en sensaciones, en sentimientos. Echad un vistazo. Lo único que tenéis que hacer es pasear y leer... ...y quedaros un rato pensando. Y imaginaos a las personas, a las mujeres... ...que han escrito todo esto, lo que hay detrás. Para eso sirve un taller de escritura... ...y para eso sirve este taller de escritura, este taller de memoria... ...para sacar la historia que cada uno lleva dentro. No sé, ¿queréis algo más? ...yo creo que podéis preguntar. Camacho, Luque. Gracias. 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 Gracias.